Juan Carlos Alonso, a 37 segundos, 5 décimas del líder, 14, 46, 4 para él, en el quinto lugar, Rossi, 14, 48, 9, a 40 segundos, en el sexto lugar aparece el piloto de Fernet Franca, Orly Terranoa, Orly Terranoa, Orly Terranoa, Orly Terranoa, Orly Terranoa, Orly Terranoa, Orly Terranoa,